Nos estamos preparando ahora para lo que será la temporada 2021. ¿Cómo va a ser justamente el verano en nuestra Argentina, en nuestra Córdoba, en nuestras sierras cordobesas? Y nos vamos a ir a Carlos Paz, ya estamos en contacto con Sebastián Baudrini, quien es el Secretario de Turismo y Deporte de Villa de Carlos Paz, a quien le vamos a preguntar de todo. Hola Sebastián, buen día y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, igualmente. Cuéntenos, por favor, Sebastián, ¿cómo se están preparando para la temporada 2021? Bien, la verdad que ya hace un tiempo que venimos junto al sector privado de la ciudad, diagramando o planteando distintas estrategias de cómo vamos a salir una vez que se reactive el turismo en la provincia, en primer lugar, y en segundo lugar ya pensando al turismo nacional. Pero, en primer lugar, brindando un marco de seguridad, como el destino, en que el turista se sienta seguro en elegir nuestra ciudad. Y en segundo lugar, tener una trazabilidad de saber dónde se va a alojar el turista, tener información con respecto a su grupo familiar y otra información que ese turista va a tener que cargar en la página de la aplicación de la Nación, lo que es cuidar.com, para dirigirse a cualquier destino del país. Trabajando también con la Agencia Coro de Turismo, viendo la posibilidad si a partir del 1 de diciembre podemos comenzar, en primer lugar, con un turismo regional dentro de la provincia y que los distintos alojamientos de nuestra ciudad puedan ya abrir las puertas que vienen de un tiempo determinado con las puertas cerradas. Así que, dejando todo en condiciones para que tanto el turista como el ciudadano de nuestra ciudad y todos los vecinos de la provincia puedan disfrutar de la mejor manera. A ver, Sebastián, vamos a ir desglosando lo que usted recién comentaba. Para ir, entonces, a algún destino de Córdoba, ¿vamos a tener que cargar los datos de la familia en la aplicación cuidar? Sí, claro. En cualquier destino del país que uno elija, lo que se recomienda por parte de Nación, del Ministerio de Turismo de la Nación, es cargar los datos de dónde va a ser el destino que uno elige, cómo está conformado el grupo familiar, información básica, y esa información el Ministerio va a enviar a cada municipio para nosotros poder conocer cómo está conformado ese grupo. Y en segundo lugar, nosotros vamos a hacer un trabajo de concientización en los tres ingresos a nuestra ciudad, donde vamos a concientizar en primer lugar al turista que pueda respetar los distintos protocolos que vamos a establecer, pero no se va a pedir, como ya se ha anunciado a nivel provincial, ningún tipo de seguro de COVID, ni un tarjeto con un pescado negativo, como se ha hablado en su momento, sino que se va a hacer un trabajo de concientización previo, pero dejar que el turista pueda disfrutar también, de cierta manera, el ingreso de cada destino de la provincia. Entonces, para ingresar a Carlos Paz, ¿cuáles van a ser los requisitos? Exactamente. Se van a encontrar, si uno viene de Cuarto o de cualquier parte de la provincia de Córdoba, con un control en acceso a la ciudad, dónde se va a pedir información básica, dónde se va a alojar, cuántos días se va a quedar en el destino, y obviamente, lo que decía recién, un trabajo muy fuerte sobre la prevención, explicarle al turista a través de una entrega de un kit sanitario que vamos a hacer, y pidiendo un código QR donde van a poder escanear ese código y tener toda la información pertinente a lo que va a ser algún contacto, una web en caso de qué hacer, si uno le da, si suele ser positivo de COVID, dónde dirigirse, todos los servicios que uno pueda imaginarse cuando se va de vacaciones, luego van a tener esa información en el código QR para poder acceder y facilitar un poquito más el movimiento por la provincia. Excelente. ¿Cómo ha sido el trabajo, por ejemplo, con la Asociación Hotelera Gastronómica? También han trabajado con ellos en los protocolos, en esta cuestión que usted decía y mencionó tantas veces, de la trazabilidad, de las familias que van a estar alojadas, cómo va a ser esa comunicación, cómo está hoy. Sí, la verdad que acá se trabajó mucho con el sector privado de la ciudad, donde se trabajaron sobre distintos protocolos, esos protocolos, básicamente el de tenería, fue uno de los que más se acentuó, viendo la posibilidad de, bueno, de restringir los accesos o espacios comunes del hotel, por ejemplo, eso ya está dispuesto por el protocolo, la eliminación del lobby del hotel, el desayuno, cómo tiene que ser, en los baños cercanos al lobby también, cómo van a ser para que el turista pueda acceder o no, el uso del aire acondicionado, que es un tema también que se está evaluando, la posibilidad de usarlo o no, todos esos temas lo pueden encontrar en la página de la Agencia de Córdoba Turismo, donde ya está cargado el protocolo de alojamiento, pero básicamente se trata de algo muy sencillo y de un cuidado también por parte del hotelero, como también el turista con sus cuidados normales, no uno que no tenemos a diario. ¿Y qué pasa también? Usted recién mencionaba, y me quedé pensando, que no se puede, una de las posibilidades es que no se puede utilizar el aire acondicionado. Sí, eso se está evaluando, pero se ha planteado que el aire acondicionado puede desplegar en caso de existir un virus en espacios cerrados, pero se está trabajando sobre el tema con distintas posibilidades, por ejemplo, en el teatro, también se está viendo la posibilidad de que se pueda trabajar, ver la posibilidad de tener el uso de los aire acondicionados, pero con una luz ultravioleta que pueda neutralizar ese despliegue de distintas partículas del virus. Todavía no está decidido si el uso tiene que estar restringido o no. La verdad que, bueno, uno piensa también en espacios cerrados sin ventilación, que no es lo más aconsejable, por eso se está trabajando en estos días, creo que se va a definir ya cómo va a ser esa metodología, tanto para los teatros como para los hoteles que puedan desarrollarlo en sus habitaciones. Claro. Una cuestión que también es interesante consultarle, ¿qué va a pasar con la temporada de teatro? ¿Hay alguna definición? ¿Va a haber teatro en Carlos Paz? Sí. En primer lugar, si va a haber teatro, estamos viendo el cómo, cómo va a ser. Se ha planteado por parte del Ministerio de Salud de la Nación, que esa cantidad, ese uso del teatro pueda ser restringido, con una capacidad de un 30 o un 40 por ciento. Los distintos empresarios teatrales de la ciudad, básicamente Carlos Paz, han planteado que, bueno, es muy poco, ¿no?, ese porcentaje que en cuanto a, por ejemplo, tener un hotel, perdón, un teatro, una capacidad al 30 o 40 por ciento, la rentabilidad se baja, y eso no nos va a permitir un buen uso del establecimiento. Por eso que hasta el día de hoy, empresarios estaban reunidos con personal del CODE central de la provincia, pero la buena noticia es que teatro vamos a tener, vamos a ver cómo se va a llevar adelante, si ese porcentaje se va a respetar o no, pero la idea es que Carlos Paz, bueno, usted sabe que el teatro para nosotros representa un atractivo importante, el turista muchas veces elige también nuestra ciudad por esa cuestión, y se está tratando de que ese porcentaje, un 30 o 40 por ciento, pueda incrementarse un poco más. Por ejemplo, en la costa argentina se hablaba de hacer funciones de teatro al aire libre, ¿sería esta una opción que estarán analizando? Era una opción, los espectáculos al aire libre también se han planteado, pero bueno, el empresario, el dueño de una sala teatral, está viendo la posibilidad de que en primer lugar se desarrolle en su espacio normal, en su espacio habitual, y otra opción que hay son los espacios al aire libre, nosotros contamos con algunos predios donde se den adelante algunos recitales, se están estableciendo algunas opciones para que tengan algunos espectáculos, obviamente con un protocolo aprobado por la provincia para lo que es espectáculos al aire libre, pero obviamente creo que acá coincidimos todo, lo que sea, cualquier actividad que sea al aire libre va a tener un mejor fin que cualquier actividad en un espacio cerrado, por eso es que nosotros también como Estado estamos proponiendo algún tipo de actividad para que el turista pueda disfrutar, y todas esas actividades que estamos proponiendo van a ser al aire libre, y obviamente lo que es teatro van a poder funcionar, pero con capacidad reducida, como te decía recién, entre un 30 o un 40% dando los distintos protocolos. Secretario, bueno, seguimos aprovechando la comunicación con usted, porque hay muchos temas de los que queremos preguntarle, por ejemplo, los precios, comparado a la temporada 2020, ¿hay aumento? ¿En qué porcentaje están notando que puede aumentar el paquete turístico para la temporada 2021? Sí, los precios van variando, particularmente lo que es alojamientos, lo que es hotelería, ha tenido un incremento de un 35 o un 40%, el tema de cabañas, de casas, de departamentos que están registrados para el trabajo temporario, también andan por ese porcentaje, un 30 o un 35%, lo que es gastronomía, un poco menor, entre un 20 y un 25% se ha incrementado, pero en términos generales, lo que el sector privado de nuestra ciudad ha entendido, lo ha establecido de esa manera, que es que la situación económica del país no es la más favorable, por eso es que van a tratar de proponer precios, dentro de todo, accesibles, para que el turista pueda disfrutar también, pasa lo mismo con la entrada de los teatros, ya lo han manifestado los distintos empresarios, que quieren trabajar sobre entradas sociales, donde esté al alcance de todo, y que todos puedan disfrutar, yo creo que es una cuestión lógica, si hoy planteamos precios elevados, creo que la situación no acompaña, por eso estamos nosotros también planteando algunas estrategias para colaborar, y ver la posibilidad de que el turista pueda desarrollar sus vacaciones de la mejor manera, y obviamente con precios accesibles, pero como te digo, en términos generales, el alojamiento puede andar entre 5.40, y lo que es la parte gastronómica, en 20 o 25%. ¿Cómo incidió todo este paquete del Ministerio de Turismo a nivel nacional, los bonos del turismo, todas las facilidades y descuentos? ¿Ya han notado alguna repercusión en las reservas en la villa? Sí, la verdad que la acción ha sido buena, lo que fue la preventa o el previaje, que estableció el Ministerio de Turismo a la Nación, tuvo su efecto porque hizo, funcionó como incentivo, hizo que el turista, de forma prematura, comience a ver ya algunos destinos, con la devolución del 50% del paquete turístico, permitió también que las agencias de diario que puedan comenzar la venta y que venían de un parate importante, y esto ha reactivado el sector. La verdad que ha sido una iniciativa muy buena, donde un paquete familiar, con una devolución del 50%, y poder usar ese 50% en todo lo que queda en 2021, es muy atractivo. Así que nosotros hemos notado en fin de octubre, principio de noviembre, una reactivación de lo que fue una venta masiva del previaje, por eso también que se ha extendido esta acción al 15 de noviembre, para que la gente que no pudo acceder pueda hacerlo hasta esa fecha. Ah, buen dato. Entonces, tienen unos días más para decidirse por vacacionar en Villa Carlos Paz. Y lo último, secretario... Hasta el 15 de noviembre, exactamente. Hasta el 15 de noviembre, exacto. Y le quiero preguntar también por otro tema que preocupa, que tiene que ver, por un lado, por los incendios, que también han complicado mucho a toda la región, y también por el río San Antonio, tan seco. Sí, sí, la verdad que un año difícil en todo sentido, ¿no?, desde el lugar de la pandemia, luego los incendios que atacó toda la provincia de Córdoba, y bueno, en Cabo Spán hemos tenido algunos focos bastante cercanos que fueron controlados, pero en general, la verdad que creo que se ha sufrido más que el año pasado. Y con respecto a la sequía, también, en uno de los años más secos de lo que va el año, hoy, la verdad que tuvimos una lluvia, y bien son pocas, no hay cansa para lo que es que el San Antonio pueda llegar a su caudal óptimo, pero el premático es alentador, nos dan alguna lluvia para mañana, pasado mañana, y eso, esperemos que pueda colaborar para que el lado San Roque pueda llegar a su caudal máximo, y ese espejo de agua que tenemos nosotros poder disfrutarlo con todos, como lo hacemos todos los años. ¿Tuvieron que hacer alguna restricción del servicio? ¿O cómo lo están manejando? Sí, se hace prácticamente tres días que hay una alerta roja con el luce y el consumo del agua, se está trabajando con todos los vecinos de la ciudad, concentrando para que ese estudiado del agua sea consciente, y una restricción del servicio también de lo que fue el día de ayer y el día de ayer, hasta que comience a normalizarse un poco más ese caudal, que como te decía recién, esperamos que las lluvias lleguen pronto esta semana. Bueno, Sebastián Moadrini, le agradecemos muchísimo el contacto con Puntal AM, nos ha respondido todas nuestras inquietudes, así que muy amable. No, gracias a usted y estamos en contacto para con el servicio. Gracias, muy amable. Acabamos a hablar entonces con el secretario de Turismo y Deporte de Villa Carlos Paz, que nos habló desde los protocolos para vacacionar en Villa Carlos Paz, lo que va a pasar con el teatro, los precios, la cuestión también ahora de los incendios y cómo ha afectado también al nivel tan bajo del río San Antonio, del lago, bueno, diferentes cuestiones que queríamos consultarle. Hacemos la pausa y ya volvemos en Puntal AM.